...tiene la referencia de atendernos el politólogo y el guionista político, el doctor Carlos Fara. Carlos Mario Nacinovi saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. No sé, creo que algo haya escuchado de cómo ha titulado el programa. Sí, 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 escuché su introducción, claro. El micrófono es suyo. Bueno, a ver, primero está claro que todo lo que está sucediendo, digamos, es la expresión máxima de una crisis terminal, ¿no? Desde varios puntos de vista, pero obviamente sobre todo desde el más inmediato que tiene que ver con lo económico. Esto era algo que se sabía que iba a poder pasar, digamos, más allá de los malabares y rencillos del gobierno, los dólares iban a empezar a estar muy escasos en las últimas dos semanas, y sobre el llovido mojado, por supuesto, digamos, en este escenario, digamos, de aprovechamientos electorales hasta el máximo, le terminó de poner el charlenio al fuego, digamos, las declaraciones de mi ley. Muchos economistas piensan que más allá, digamos, de si él finalmente se asumiese o no de analizar, si tiene o no de su sentido, lo cierto, digamos, es que genera expectativas negativas de corto plazo porque todo el mundo efectivamente se cubre. Entonces, eso, digamos, es un capítulo más de, vamos a decir, de la liquidación de posibilidades del propio oficialismo, y bueno, en el medio de esa discusión que hemos visto estos días, bastante intensa, bastante vemente, tratando de marcar una posición intermedia, digamos, más racional, bajándole el volumen un poco a la cuestión, se ubica Patricia Bullrich, veremos, digamos, cómo termina de impactar esto, teniendo en cuenta que tenemos dos semanas cortas, la semana que viene es una semana de cuatro días hábiles, pero de solamente tres días de campaña y se termina la situación. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría seguramente este fin de semana va, es un fin de semana largo, digamos, va a bajar un poco la espuma necesariamente, porque además, digamos, al no haber actividad financiera, debían decir una, pero sobre todo por el hecho de que la gente también se desconecta, ¿no?, mentalmente de las noticias de la política. La pregunta que me hago es si realmente, como lo he reiterado, pero en infinidad de oportunidades, en muchas oportunidades, sea cual fuera el gobierno, hay un mal común, debe ser el agua, no sé, pero evidentemente a la dirigencia argentina le suele funcionar más rápido la lengua que la cabeza. Y la verdad es que quienes aspiran a tener semejante responsabilidad, la verdad, ¿qué perspectiva pueden generar de confianza si cuando a lo mejor vayan a asumir semejantes responsabilidades, pueden llegar a actuar de esa misma forma, que esto me ha llevado a señalar por las redes y también lo he hecho en el programa de la semana pasada, refiríndome a los dos debates, si realmente esta oferta que está dada en este momento por parte de los candidatos que tienen posibilidades, tiene una relación con lo que debería ser la capacidad de un estadista para sacar al país de una de las crisis más profundas que tiene, y además en un contexto internacional cada vez más complejo, o estamos en las puertas de nuevamente elegir al menos peor, Carlos. Yo creo sinceramente que con este estado de ánimo y toda esta discusión que usted hace que me parece muy correcta, me parece que estamos más cerca del menos malo que de otra cosa, parece que la gente va a votar con más miedo que con convicción o con entusiasmo, eso en todos los segmentos, es un sentimiento prioritario sin lugar a duda, y ya estamos en el final, esto no son las PASO, esto no es una elección borrador, es la elección definitiva, puede ser la definitiva, o por lo menos tan definitiva que marque quiénes son los competidores en un balotage, y ya está claro que no vamos a ver más grandes ideas, me parece que además la coyuntura que estamos describiendo tan negativa ha llevado a los tres principales candidatos un poco a una especie de debate pugilístico. Sinceramente no creo que la sociedad debe esperar mucho más de esta campaña a lo que ya vimos. Sí, lo que llama la atención es como incluso quizás haciendo un poco de autocrítica, yo no hago periodismo de periodistas, pero sí desde el punto de vista del análisis político como hemos aprendido en filosofía y en métodos de las ciencias sociales, los grandes filósofos nos enseñan a tratar de ser objetivos, a tomar distancia, y tenemos que tomar distancia de nosotros mismos muchas veces, y uno ve como también van desbandándose de un lado para el otro, más allá de los que tienen una línea ya partidaria expuesta, nadie dice, por ejemplo, que Milley está acompañado de algunos economistas que acompañaron el gobierno de Menem que dejó una deuda de más de 250.000 millones de dólares que le explotó de la rúa en la cabeza y que fundan el SEMA justamente o durante esos años. Así que es la verdad preocupante no solamente lo que dicen cada uno, sino cómo le llega a la población para que pueda tomar la posición más objetiva posible al momento del voto. Sí, totalmente. Yo creo que primero tenemos, digamos, técnicamente 10 días hasta el momento de la elección, que puede parecer poco, digamos, en términos políticos, pero mucho en la cabeza de la gente, ¿no? Sobre todo en estas circunstancias. La segunda cuestión es que al final también lo que vemos es que tanto ruido, tanto ruido de dinis y diretes dentro de la política hace que la gente cierre mucho, ¿no? Los oídos a muchas de estas cuestiones. En algunos aspectos para bien, en el sentido, digamos, de que no se involucra y no le prestan atención a cuestiones que son, yo diría, bastante, discusiones bastante marginales, ¿no? Y en otros, digamos, con mucha más dificultad, digamos, de lo negativo para poder asimilar este tipo de datos que usted comenta y que me parece que son, digamos, deberían poder iluminar, ¿no? Más la reflexión ciudadana al momento del voto. Bueno, Carlos, no le quiero pedir un pronóstico, simplemente qué es lo que usted estima, quién llegarían, en definitiva, quiénes llegarían al ballotage, porque no creo que en este momento alguien esté en condiciones de ganar la primera vuelta, ¿no? Claro, totalmente. A mí me parece que precisamente todo este escenario lo que hizo fue mantener la fragmentación, porque, digamos, no hay nadie que haya terminado, digamos, de lucirse particularmente en esta etapa. Llevamos, eran diez semanas entre las PASO y la General, llevamos consumidas nueve, y me parece que en ese sentido difícilmente alguien, cualquier ciudadano de cualquier sector podría decir que hubo algo que particularmente lo haya entusiasmado a votar a uno u a otro. Yo creo que efectivamente seguimos en un escenario de segunda vuelta, seguimos en un escenario en donde sí, digamos, hay una, uno de los dos tickets de esa segunda vuelta, es más, mucho más probable que lo tenga Javier Milay, y después pronóstico abierto, ¿no? entre Massa y Bullish, sencillamente por el hecho de que, bueno, Massa, digamos, se le están quemando los papeles muy rápidamente, entonces digo, Massa, más allá de lo que cada uno pudiera pensar sobre él, por lo menos tenía que garantizar llegar a la elección con la situación controlada. claramente lo que hemos visto en los últimos días es que la situación se descontroló, entonces uno de esos atributos de habilidad, aunque más no sea, se le está desgastando, se le está escapando de las manos en estas horas. Me parece que la apuesta, digamos, de sensatez de parte de Bullish me parece lo razonable, vamos a ver, digamos, cuánto de eso finalmente logra decantar en la opinión pública. Carlos, le agradezco muchísimos estos minutos por haber con nosotros, ha sido muy, muy, muy amable acompañarnos. No, por favor, un placer enorme como siempre, Mario. Bueno, un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Carlos Fara, politólogo y analista político. Son las...